hoy subí a monserrate hace ya dejo subiendo hace un año la logística de la organización muy buena hay pedazos que se han desbarrancado arriba y ya los cuadraron les pusieron sardinel para que la gente no corra riesgos pero muy bueno todo muy organizado pues la experiencia que he experimentado hay mucho orden hay mucho personal tanto de seguridad como para el cuidado de que alguna persona tenga alguna reacción contraria monserrate está parecioso porque está totalmente forestado entonces yo diría que es uno de los eventos que se pueden realizar en semana santa entonces están todos cordialmente invitados para que vengan